Hablando del disco, ¿ha sido grabado acá pero masterizado en Abbey Road? Es correcto, sí. Ahora tienen un servicio online que es maravilloso. Cuéntale al público qué es Abbey Road para los que no conocen ese emblemático estudio. El templo. El templo. Donde grabaron los Beatles. Sí, un templo de la música. Tiene mucha historia, no solamente Beatles. Claro, pero digamos que Beatles le puso hasta el nombre al disco. Yo como buen fanático de Beatles te puedo contar de todo. Experiencias en ese estudio. Pero la verdad que es prácticamente un templo de la música. Ahí se crearon muchas cosas. No solamente los discos de Beatles, sino músicas para películas, un montón de cosas. Y a todo músico le gustaría haber grabado ahí, pero en principio empezamos con masterización. Claro, la masterización es lo que le da al sonido... El sabor. Claro, y también para que tu disco tenga una connotación internacional. Es decir, este disco tú lo llevas afuera, lo escuchan los productores y saben que está de acuerdo a los estándares internacionales. Porque así es también. ¡Gracias! 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 Gracias.